El arte de Felipeo viene la monta, ahí está, en posición de ataque de la línea de esfuerzo, oye nomás, vamos a ver, se la va a soltar, se la va a soltar mi señor, atento mi público, grabando la mirada, esperando un vestido del espectáculo, todos listos, todos preparados, vamos a ver, vamos a ver, multa camarada del señor, señores, ahí está, ahí está el prisionero de guerra, amárrense los hombres, la monta, sigue la jugada, v милowar, estoy bonito, delegante, le apongo es corporal, dejé lo quien quede, te pon en posición, ahí está, ahí está el trajo, anti broadcast, se la va a soltar, se la va a soltar, ahí está, se la va a soltar, beverages, se la va a soltar, se la va a soltar mi郎, voy en translating todas las voces, se va a soltar, se la va a soltar, se la va a soltar, se la va a soltar, ahí está el tiempo de guerra, el reto de movimiento, se la va a soltar, no es pobre, no es grave, el país al todo el hecho de electronic, la electrónico, автомобilica, entonces se la va a nombrar que la nämlich de Kana Justira, Ahí está, en posición de ataque en el líder de juego Oye nomás Vamos a ver Se la va a soltar, se la va a soltar mi señor Acerco mi público Llamando la mirada Está el objetivo del espectáculo Todo listo, vamos a preparar Vamos a ver Punta camarada de señores, señores Ahí está, se me llama Ahí está, prisionero de guerra Agarre el presidente Sigue la manta, sigue la jugada Tienes el movimiento, elegante Se las pongan en la bolsa Sin qué, sin qué, no, 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 es que Tienes el movimiento Se levanta bonito, al abrazo Por ahí más aplausos Ven ahora ya, señores Olvidos,ombres, �cę laugático Que se llevó la punta Ahí está, sin dizendo Eso muestra en passe Comenzan de toda la paz Haciendo la ataca Llamándose los honores ¡Suscríbete al canal!